Música 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 ¡Gracias! 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 ¿La roca es fibra con qué está hecha? la roca con fibras en realidad lo hicimos para colocar un funicular que vaya de acá hasta allá arriba o sea que existe pero bueno hoy el día no se puede dar nada así que bueno digamos que podemos suspendir y podemos trabajar con lo que tenemos y la dejo ahí traigo y me la llevo y hay que cambiar la laboratoria así va a ser en la realidad yo hago la marca atrás mi inversión y la voy a buscar aquella formación despacito para que no se... porque están en medio de curva y ahora voy, me engancho la locomotora ahí voy listo ya me engancho y esta que están dando por adentro tiene cabina control el último vagón ¿lo ven? sirve para funcionar del otro lado miren la luz de atrás es roja ¿no? bueno miren lo que pasa cuando anda al revés ¿Ven las luces? adentro de la chimenea se le coloca una bomba de vino adentro de la bomba de vino se coloca un líquido y después cuando vos la accionas es como una plancha que cañen no, 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 no lo sé fíjense lo que es la plataforma aquí de atrás así andaba la otra que estaba desmanentada y eso es lo que pasa ahí se va ahí debajo la luz debajo la tensión la apagamos y se apaga con la luz Si se me ha dejado todo, todo es lo que está en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!